Tienen que entender de que estamos viviendo una etapa nueva. En muchos casos, yo diría que en casi todos, es hasta para beneficio de ellos mismos. Nada más que están obnubilados. Los entiendo porque ellos tenían el privilegio de mandar. Y de robar. Y entonces, están en el desconcierto. Imagínense, las grandes figuras del periodismo. El que tenemos a conocer. El Ede Mola tiene siete departamentos y tiene una casa de campo de tres hectáreas en Valle de Bravo. Con Lago Artificial. A Bañas. Y que gane tres millones de pesos mensuales. O el otro señor que es el que gana más, Jorge Ramos, que dice que, y es cierto, que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios. Homicidios sí, porque pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando. Sin embargo, todavía nos falta. Pero nadie, nadie ha bajado el porcentaje de homicidios en los últimos 20 años como lo estamos haciendo nosotros. Pon la gráfica, porque todo es como se vea, el dato, la estadística. Y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos, ojalá y él me conteste dos cosas. ¿Cuánto gana y para quién trabaja? Ya sé que es Univisión o ¿cómo se llama? Sí, sí, no, pero ¿para quién trabaja en realidad? No, el de todos los sexenios. Cuando entró Fox, le subió poco, pero le subió 1.6 a homicidios. Cuando entró Calderón, que eso no lo dice Jorge Ramos, aumentó casi 200% el número de homicidios. Y aquí, fue la guerra. Convertió al país en un cementerio. Todavía el presidente Peña le subió y nos los dejó acá. Y en el tiempo que llevamos, ahí vamos, bajando 17%. Y espero más. No es fácil, pero ya está dando resultados toda la política de atender las causas. De que se combata la pobreza, de que mejore el salario, de que haya empleo, de que se atiendan a los jóvenes, que no haya corrupción, que no suceda lo que pasaba aquí. De que era García Luna, el encargado de la seguridad pública. Entonces, todo esto nos va a ir dando resultados. Y no es fácil, porque las bandas que están operando aquí, pues, surgieron aquí. Unas venían de tiempo atrás, como Sinaloa. Pero Jalisco Nueva Generación surgió por aquí. Y otras. Ahora me da mucho gusto, porque ya cuando estamos deteniendo como a 1.300 presuntos delincuentes, en promedio, al día.